Bienvenidos a un nuevo corte en el 14, esta es la información más relevante de la jornada. Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la megafarmacia del bienestar en Huehuetoca, Estado de México. En la ceremonia, el mandatario destacó que este será el almacén de medicamentos más grande a nivel mundial. La megafarmacia es un proyecto que garantizará que cualquier medicamento faltante se entregue a derecho a vientes del IMSS, IMSS y UNSTAR o ISTE, estos de cualquier parte de la República en menos de 48 horas. Las bodegas resguardarán 286 millones de piezas y 1.806 claves de medicamento gracias a una inversión de 219 mil millones de pesos. En temas económicos, el peso mexicano cotizó este viernes en 16.91 unidades por dólar, con lo que alcanzó una apreciación de 13.2% en todo el 2023. Con este ajuste, registra su mejor desempeño anual desde el inicio de los registros en 1989. Con estas cifras, el peso se erige como una de las divisas globales con mejor desempeño frente al dólar en este año. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. El decreto amplía la fecha para poner en regla los llamados autos chocolate hasta el 31 de marzo de 2024. De acuerdo con el documento, hasta el momento han sido regularizados aproximadamente 1.916.327 vehículos que se importaron de manera ilegal al país. En temas internacionales, el presidente de Argentina, Javier Milei, formalizó su renuncia a integrar el grupo de los BRICS. Mediante cartas dirigidas a los países que integran el bloque, el mandatario informó que en esta instancia no considera oportuna la incorporación de Argentina como miembro para el periodo que comienza este 1 de enero. Recordemos que el grupo de los BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este viernes, Rusia disparó más de 150 misiles contra varias ciudades de Ucrania, dejando un saldo de al menos 30 muertos y más de 150 heridos. Los bombardeos afectaron principalmente ciudades ucranianas de Leópolis, Kharkov, Nirpo y Odessa. Este es uno de los ataques aéreos más importantes contra Ucrania en meses. Esta y más información en punto de las 8 de la noche por Informativo 14.